Gabriel Pérez se reunió con funcionarios de la provincia, a quienes informó sobre la labor realizada por la agrupación que dirige y donde destacan temas relativos a la actual situación laboral, como también mejoras futuras al trabajo que desempeñan en el sistema penitenciario chileno. La Agrupación del Personal No Uniformado de Gendarmería representa a más de 3.000 funcionarios profesionales, técnicos y administrativos en todo el país y en la región de Los Lagos son 70 personas las que forman parte de esta entidad, desempeñándose en recintos cerrados, centro de educación y trabajo, direcciones regionales, centros de reinserción social y patronato local de Reos. En su visita, el dirigente puso especial énfasis en la tramitación de algunos proyectos de ley que, de aprobarse, permitirán mejorar las condiciones en que se desempeñan sus colegas de trabajo. Uno relativo al indulto conmutativo y otro a la modificación al régimen de la libertad condicional, que en la mirada del gobierno, cuando son presentados en el Congreso, señalan de que estos buscan descomprimir los establecimientos penales a propósito de los acontecimientos trágicos de diciembre de 2010 en San Miguel. Y nosotros hemos estado señalando que, lamentablemente, aquel discurso de la autoridad ejecutiva no apunta ni satisface en la práctica aquella legítima aspiración, porque hoy día no resuelve el tema del hacinamiento carcelario. Asimismo, el dirigente nacional de Gendarmería también se refirió al incumplimiento del gobierno para cancelar la jubilación de muchos funcionarios de esta repartición pública y que hasta el momento no se ha podido efectuar. Nosotros estamos muy preocupados por la estabilidad laboral y los beneficios que significan que hoy día están postergados, habiéndose ganado en el gobierno pasado aspectos como el impacto, lo que significaba el daño previsional, que permitía que personas que hayan cumplido 60 años las mujeres o 65 años los varones, tenían la posibilidad, producto de este bono al daño previsional, jubilar con dignidad, dado que el Estado había resuelto, otorgar 20 millones a los profesionales, 13 millones a los técnicos y a los auxiliares 10 millones. Gabriel Pérez espera que de ahora en adelante las autoridades asuman los temas pendientes de la agrupación que dirige, ya que su labor, aun cuando no es visible para la comunidad, forma parte importante en el funcionamiento del sistema penitenciario nacional.